hola chicos y chicas como están como saben mi nombre es valentin bello y hoy voy a reaccionar al episodio número uno de sword art online averaged o sao averaged o sao la serie resumida en fandom latino etc muchos de ustedes me dijeron a través de los comentarios que ustedes iban a seguir las reacciones de su error online solamente porque querían que yo eventualmente viera sao averaged y los leí busqué la serie obviamente entiendo que está en inglés pero que el como el fandom latino oficial es el de cosas de dichi creo que se llama el canal no me acuerdo pero en todo caso el link va a estar abajo en la descripción del vídeo voy a ver qué tal voy a separar unos tres o cuatro vídeos en realidad como para poder verlos porque entiendo que están por orden y asumo que estos primeros vídeos o estos primeros episodios de la parodia van a estar libres de spoiler en el sentido de que no van a llegar a los capítulos que yo todavía no he visto actualmente voy en el capítulo 12 así que creo que al menos es seguro ver el episodio 1 de la parodia creo yo ok recuerden que pueden ver esta reacción con el episodio pantalla completa con el audio original si es que me siguen a través de patreon pero bueno ahora que lo pienso como esta es una parodia las parodias normalmente yo las pongo a pantalla completa igual en youtube así que olviden lo que acabo de decir pero si los de patron van a poder ver esta reacción mucho antes y ustedes también si es que gustan seguirme en mi patron y escoger cualquiera de las recompensas que más les acomode ahora sí vamos con el episodio número 1 entonces de sao abridged ok efectivamente empezamos desde el episodio 1 de suerar online está lleno de publicidad iphone 15 voy a quemar esta chingadera de una vez sí sword art online averaged wow felicidades te derrotó un cerdo jajajaja 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 ou jajajaja por dios he encontrado el arma más poderosa que existe en este juego para la mítica roca que mata a cerdos por favor para Como verás Hace mucho tiempo Esta roca fue forjada Por un gran herrero Enviado por el mismísimo Lucifer En aquellos tiempos Cuando la tierra apenas era creada Que las hazañas de este gran Hoy todavía sigue Dejó atrás en este mundo Esta poderosa arma Pues él sabía que algún día El poder sería tomado una vez más ¿Ya acabaste? Sí, pero el legado roca contiene No, concha de tu madre Ah, sí, claro Claro Sí, va a tener cualquier oportunidad Tú te ibas yendo Cerrando sesión Hey, grito Una pregunta totalmente diferente Pero, ¿cómo cierro sesión? ¿Es en serio, güey? Vamos, amigo Es un Evergear No puedo solo presionar al TF4 No está bien Eh, no está ¿Qué? Muchas gracias, manual del juego No, está aquí Solo que en blanco Espera, algo está apareciendo En la pantalla Dice jajajajaja Ja, 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 ja Ja, 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 ja Ja, 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 ja Ya entendí Espera, espera, hay más Ja, 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 ja No hay problema Solo me quito el Evergear Ah, sí Oye, idiota Así no funcionan las cosas El Evergear te pone en estado Indactivo Para que no te estés moviendo Mientras estás jugando ¿No recuerdas todos esos videos De los beta testers? No, todo se ve fantástico Oye, viejo ¿Qué estás aún? Ja, 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 ja ¿Tantos pérdidos? ¿No te parece algo raro? Ah Aquí es cuando fueron teleportados ¿Qué carajo es eso? Bueno, imbécil Creo que los de aquí Lo llaman un exego No sé si me estoy pronunciando bien No sé si me estoy pronunciando bien Hay que comprobarlo, ¿sabes? Jódete Y el cielo sangra La verdad quieren que se califique como M Ah, por Dios ¿Qué está pasando? Descuida, bebé Yo te protegeré Ja, 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 ja Asumo a todo esto Que este weón va a ser el jefe final ¿O no? Yo soy Kayaba Akihiko Programador principal Bienvenidos a la gran experiencia en línea Que es Sword Art Online Ok Hola Hola Hola, gente Estoy hablándoles aquí Enfóquense Bueno, os olvidaré Y desactivaré el chat de Oye ¿Tú crees que se dio cuenta Que se muteó a sí mismo? Hace un minuto Bueno, me di cuenta de lo que pasó Y es muy chistoso Pero ahora es tiempo serio ¿Cuántos de ustedes Han visto Tron? ¿Eh? ¿Eh? ¿Ninguno de ustedes Ha visto Tron? Joder, me estaba guiando de eso Ok, ok No hay problema Puedo improvisar Ok Muy parecido al mundo de Warcraft Ya nadie de ustedes Está chiqui por decisión propia Por el contrario Están siendo atrapados Aquí por mí No por la necesidad De escapar de su pinche Vacía miserable vida Ya no existe Ninguna forma posible Para desconectarse De Sword Art Online Y si alguien intenta Desconectarse Quitándose el Nibir Gear Bueno ¿Alguien ha visto Scanners? No Scanners ¿Es una película que ¿En serio? No Bueno, denme un segundo Aquí, aquí Miren esto ¡Eugh! Ok Ok Scanners Y básicamente eso ¡Uuuuuh! Al fin Veo que algo le entra Estamos progresando ¿Por qué estás haciendo esto? ¿Steven? ¿Steven? ¿Ese eres tú? ¿Steven? ¿Cómo estás disfrutando Tu copia avanzada? ¡Estoy jugando con mi familia! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ah, cierto! ¡Feliz cumpleaños, Timmy! ¡Ja, ja, 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 ja! Oh, crecen tan rápido ¡Ja, ja, ja, ja! Ok Bueno, como decía La única forma de no hacer Que el Nivergear Haga que tus sesos exploten Es pasar por el castillo De Aincrad Y vencer Sword Art Online Entonces ¿Debemos terminar el juego? Sí ¿Estencialmente? ¡Púdrete! ¡Wow! Estamos teniendo un poco de hostilidad No lo aprecio Oh, vamos ¿Cuándo fue la última vez Que escuchaste que alguien Terminara un juego así? ¿Cuándo has escuchado Que alguien jugara a EverQuest? Es justo ¿Qué? Por aquellos chicos Que quieren jugar como chicas Y bien Saben quiénes son Bueno ¡Tengo una sorpresa! ¡Upsi! ¿Quito? ¿Mhm? Hey, no eres una chica Y tú contiendes 17 ¡Esto me parece bien! ¡A mí también! Ok ¿Tú eres tan joven? Y tú luces menos peludo Mi nombre es Klein No lo es ¿Cómo puedes saber? He quitado su patética fachada Y los seres enmascarados Por lo que en verdad son Ok Tenía atractivos Veinti-algos Aparentemente ¡Qué bien por ustedes! He sobreestimado mi plan De revelar su gran fealdad Estereotípica Y yo no estaría a romper Estereotipos Excepto tú, gordito Debo ser honesto Oh, oh, oh Y otra cosa Otra cosita Debería mencionarles Que si su salud llega a cero En la vida real Morirán también ¿Qué? Ok Si mueren en el juego Se mueren de adeveritas ¿Qué? Pues sí ¿En serio? ¿En serio? Ok A veces Las cosas llegan a nacer Viven Y después Dejan de funcionar Por siempre Eso Eso Si morimos en el juego Morimos de verdad Sí, weón ¿Qué? Sí, solo lo dejaré por aquí Y con eso Yo me despido Oh, y por último Lo juro Desactiva el filtro de profanidad Diviértanse con eso Ok A la puta ¡Nos jodimos! Pues Pues sí Tontín Iré al siguiente pueblo Y necesito tu ayuda ¿En serio? ¿Necesitas mi ayuda? Sí Hay un mini jefe Y necesito a alguien Para usar como carnada ¿Le entras o no? ¿What? Por muy tentador que suene En verdad debería de quedarme Con mis amigos de allá Tenemos la misma experiencia Así que tenemos El mismo chance De sobrevivir Ya tú sabes Lo cual es Bueno, simias y máquinas En todo caso Puede ser el peor Pendejo Que he conocido En mi vida Pero eres muy bueno En este juego Podríamos usarte En nuestro grupo Y así que ¿Qué dices? Puedes conocer a mis amigos Formaremos un gremio Y tendremos tantas aventuras geniales No Adiós Bueno, pues ¡Chinga tu madre! ¿Tú también? ¿Te crees tan bueno Como para no unirte a mi gremio? Pues ¡Chinga tu madre! ¡Pinche puto! Aquí ni siquiera le alcanzaste A decir que era tu tipo ¡Pinche puto! Ok ¿Se terminó? ¡Oops! Sí Ok 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 Sí, la verdad es que Sí Es bastante buena Lo que sí En el episodio 1 De Abreged Cubrieron como el 30% O el 40% Del episodio 1 Ah no, mentira Sí, cubrieron el episodio 1 entero Entonces puede ser que pueda haber Más capítulos de Abreged Sin spoilearme Ustedes váyanme diciendo Por favor A medida que yo vaya avanzando Hasta qué capítulos Puedo ver de Abreged Para no spoilearme Con capítulos Que yo no haya visto En la serie real No sé si se entiende Por favor Ok Chicos y chicas Esta fue mi reacción Al episodio número 1 De Sword Art Online Abreged Si les gustó Por favor Denle like al video Comenten Suscríbanse Si es que no lo han hecho Y si ya lo hicieron Denle click a la campanita Para recibir una notificación Cada vez que yo suba Un video nuevo A mi canal También no se olviden De revisar abajo En la descripción del video Todas las listas De reproducción Que yo he preparado Para ustedes Para que se pongan al día Con todo el contenido De mi canal Nos vemos en el siguiente video Chaito Gracias a todos por venir Mil besos Mil besos Mil besos Mil besitos Besos Mil besos Y porfa Depositen todas sus envolturas Y vasos de refresco En el depósito de basura Más cercano Gracias Vuelvan pronto Mil besitos Fue un placer Jejeje Que lindo ¿Ya se paró?